¿Qué les pasa? La Graham se está burlando de ti. ¿Qué? 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 Son contados con los dedos de las manos, la neta. ¿Cómo se dice los? ¿Ah, sí? Miren, miren, miren Plaga, miren. Miren Plaga, yo también ya sé a quién se parece la Graham, miren. Ay, amigos, es que de verdad, o sea, se parece mucho a este, chicos, pero bastante, así macizo. Ay, miren Plaga, como que está igual, o sea, yo de verdad me pregunto, ¿cuánto le pagaron? ¿Cuánto le pagaron por hacer la era de hielo, eh? O sea, ¿y no le dio frío? Tengo tantas preguntas, o sea, cuando la grabó, ¿no se enfermó? O sea, realmente me pregunto. O sea, ¿será? ¿Será que se murió de frío grabando la era de hielo? Aquí ya fue después del rodaje, amigos, no sé cuánto le pagaron a la Braham, pero sí sacó un buen varo. Aquí está con sus compas el mamut. Pero si estuviera, güey. Ahí estaba la Braham. La verdad es que hizo un gran trabajo, o sea, mi respeto es como actor. O sea, yo creo que sigue actuando, ¿eh? Porque está igual, o sea, es el mismísimo personaje y todo. Me alegra mucho que sea un actor tan reconocido. Ojalá vuelva a escena, ojalá vuelva a las pantallas grandes muy pronto. Ojalá le vuelvan a sacar otra torpe o atlético. Las dos. Pero sí, mis amigos, o sea, yo respeto mucho a la Braham. No cualquiera, no cualquiera es streamer, youtuber y encima actor. O sea, actor de la era de hielo, amigo. De la era de hielo. O sea, no cualquiera, no cualquiera se va a los glaciares a grabar tremendo peliculón, chicos. No cualquiera. O sea, mi respeto es para él. Te dije a un niño enmorado. Sí, 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 es que él está disléxico. Abraham no hace sí, sí hace a la Braham, así es. No, amigos, de verdad, mi respeto. No cualquiera es actor y de ese calibre. Y de ese calibre. Te dijo Cepillín. Tremenda caballa. Tiene, cállate. A caballo regalado, no se le miran los dientes. No, plaga. No, cura la chas. Menos mal que son bien buena onda conmigo. Te pusiste los braques. No, no, es que lo que pasa es que choqué esta mañana y me quedó parte del carro aquí en el hocico. Me estoy aguantando. Yo también me estoy aguantando. Yo también me estoy aguantando.